Saludos y bienvenidos, señores. Hoy estoy como un perro con cinco rabos. Sí, porque por primera vez estamos, después de mucho tiempo, juntos y en el mismo espacio. Ambar, saludos. Saludos, mi amor. Me hacías falta. Y tú también me hacías mucha falta a mí. Pero qué rico que se nos dio. Sí, y vamos. Vamos a dar una cosa clara, porque yo me acabo de dar cuenta de algo que a lo mejor la gente no se ha dado cuenta ahí en su casa. ¿De qué? Y me gustaría que dieras una vueltita, porque, señores, ellos tienen que disfrutar lo que estoy disfrutando yo aquí. Muy buen, vueltita, vueltita. Oye, muchachos, ¿ustedes están dormidos en la casa? ¿Qué les pasa, ah? Oye, señores, ¿y tenías algo que decirle a mi vida? Oye, sí, claro. Gracias a mis amigos de Nativa Boutique, que siempre tienen una ropa espectacular. Y cuando vengo a Puerto Rico, son los que me venden. Los que me visten, debo de decir. ¡Ay, Dios mío! Avísenme, avísenme, señores, que la cosa se pone buena. Mira, no, pero espérate, que tú me pusiste nerviosa con esto de las vueltitas y todo eso. Pero te tengo que decir, papito, que yo estoy más feliz que de costumbre. Porque no solo estamos juntitos tú y yo, sino que estamos aquí en Puerto Rico, en nuestra isla del encanto, aquí en el estudio de Mega TV, con unos técnicos chulísimos que aquí siempre lo pasamos de maravilla. Y lo bueno es que va a seguir pasándolo de maravilla, señores. Pero miren, no hay nada como regresar a casa, ¿sí? Y recordar todos esos momentos que uno ha vivido, pues, desde pequeño. Bueno, aunque realmente no todos, les voy a decir por qué. Los latinos, además de compartir el mismo idioma, tenemos algo en común. La infancia es... En la infancia era la educación como la gente la llamaba. Y era de esta manera, era la... ¡Chancletada! ¡Oh, Dios mío! Te voy a hacer una pregunta. A ti cuando es chamaquita, ¿te zumbaron un par de chancletazos? Ay, mira, mis papás eran bien buenos, pero yo no me quiero recordar de eso, porque yo creo que sí de vez en cuando. ¿Y tú? Porque tú eres más malo. Mira, te voy a decir una cosa, a mí me dieron hasta dentro del pelo, porque yo hacía muchas travesuras, pero eso no importa. Me lo imagino, me lo imagino, todavía ahora de grande haces travesuras, imagínate. Ahora, quien hace muchas travesuras es nuestro querido Cotán, que se encuentra en Orlando en estos momentos, y nos trae un análisis profundo acerca de la chancletada. Cotán, dale para adelante. ¿Qué es la que hay, Corillo? Yo soy Cotán. Saludos a Johnny y a Ámbar y a todos los televidentes. Óyeme, y yo estoy de fiesta hoy, porque estoy cumpliendo mis 30 años que han sido mejor que los 20. De eso te puedo decir yo y las lecciones que he aprendido. Pero oye, vamos a lo que vinimos. Recientemente, Corillo, salió un reportaje donde me transportó a mi niñez y me acordé de cuando mami me daba esos chancletazos y las cantaletas. Y te pregunto yo a ti, ¿a ti te daban chancletazos o eran nada más las cantaletas? Porque tú sabes que nosotros, así de manganzón, tu papá, la madre, los vecinos, mira los primos y hasta los tíos te daban cantaletas. Así que si tú quieres ver las cantaletas que le daban a esta gente y los chancletazos, no te muevas y quédate aquí conmigo. Ahora un nene hace cualquier estupidez y como ella, es abuso. Antes no, la madre antes te tiraba con la chancleta, podías estar los más allá en el stop signo allá abajo. Y la chancleta venía, te alcanzaba y miraba donde ella. Bueno, tengo una anécdota que mi mamá me dijo, mira Jackie, no había terminado de comer. Y me dijo, ve a lavar el plato. Y le dije, no he terminado de comer. Sí, señor, me han dado una trillada. Siempre recuerdo que fue mi mamá por un corte de clase que dedico ando, chamaquito. Pero me corrió con la chancleta largo y tendido. Pero de eso aprendí. ¿Cuántas millas corriste, recuerda? Ay, muchachos, no me acuerdo. Yo sé que los pibes me daban en la espalda. Oye, ¿y alguna vez esa chancleta te tostó ni una nalga? No, esa ahí no llegó. Siempre venían, mira, para la chola o para los brazos. O sea, que eso era chocado. Ajá. Pero qué maldades tú hiciste para recibir esas cantaletas. Bueno, me robaba los carros. Ay, madre santo. Oye, pero no era tan buena la nena. Me robaba los carros, no me los prestaba. Yo los tomaba y me los llevaba. Y recibió una cantaleta cuando llegaba. Mi abuela, una vez que me puse unas pantallas, me dijo, pero ¿y esto qué? Porque eran de las viejitas de antes que esa costumbre no estaba. Me tostó ni una nalga, pero durísimo. Con las chancletas para aquel tiempo de la gloria, las de cuero que hacían Puerto Rico. Bueno, de verdad. Dura, pero dura. ¿No querés, Héctor, que hoy en día un chancletazo a tiempo remedia a los muchachos? Sí, señor. Sí, señor, mucho. Mucho. Así que, Corillo, coja consejos para que llegue a viejo. Y otra cosita que te voy a preguntar, Héctor, antes que me vaya, en tu casa, ¿quiénes eran los más que te daban cantaletas? Mi mamá. Sí, porque tú sabes que en Puerto Rico hasta la tía te dan una carnata. También. Todo el mundo aceptaba. Para que esté derechito uno por ahí para abajo, por la orilla. Tremendo, como siempre. Y felicidades, mi amor, que yo sé que tú estás cumpliendo años. ¡Eso, güey! Mi querido Chico Maravilla, mira, cumpleaños. Vamos a felicitarlo, Johnny. Panita, felicidades y que cumplas mucho más. Pero, señores, mira. Papito, pásalo divino, maravilloso. Mira, y desde acá, un besote bien grande. Mira, ¿por qué tú no le cantas cumpleaños un ratito? Feliz, feliz en tu día. Ajá, ajá, ajá. Chico Maravilla, que Dios te bendiga. ¡Vamos allá! ¡Eso, cumpleaños! Tanto un feliz que te han cantado. Y mira, con esta felicidad. ¡Cumpleaños, feliz, beso! ¡Venga acá! Cuéntame qué es lo que tienes, panita. Mejor le decimos que comienza por Primera Baza. Aquí en Puerto Rico, finalmente, ¡cuéntame! Cuéntame lo que tú quieres que yo sepa Cuéntame con Johnny Lozada Cuéntame y la hermosa Ambar Cuéntame si te lo cuenta él Si te lo cuenta ella Por las 9 a las 9 Por la mega cerveza Cuéntame lo que tú quieres que yo sepa Cuéntame con Johnny Lozada Cuéntame y la hermosa Ambar Cuéntame si te lo cuenta él Si te lo cuenta ella Por la mega cerveza Mi gente, la persona que les voy a presentar ahora Es uno de los querendones de Puerto Rico Ha sido una persona que entiendo yo que ha cumplido Todas las fases existentes como artista Si podemos llegar a decir Él es actor, él es cantante, él es bailarín Él es comediante, él hace de todo, señores Y su nombre es Raúl Carbonell Maestro, ¿qué es lo que está pasando? Cámara aquí, señoras y señores Tenemos esta noche en el estudio a Johnny Lozada Una carrera impresionante Ha sido uno de los menudos más importantes Luego ha sido productor de esto Y sigue en la televisión Ha estado con diferentes canales en Miami Y lo tenemos aquí en Puerto Rico Vamos a darle un fuerte aplauso a Johnny Lozada Bueno, ¿qué les puedo llegar a decir, señores? Eso es lo que pasa cuando uno trata de entrevistar a personas Que llevan muchísimo tiempo, más que uno en este negocio Hermanito, llevas tres años fuera de Puerto Rico Pero tú no te has olvidado absolutamente nunca de nosotros aquí en Puerto Rico ¿Qué estás haciendo ahora? Bueno, actualmente estoy haciendo una película aquí en Puerto Rico En el área de Caguas ¿En Caguas? ¿Mi pueblo, panín? Sí, sí Oh, papá No tienen prohibido decir la película que es Pero bueno, pronto lo saben Ok, pero eso tiene que ver con algo de... Si es de Caguas ¿En qué parte? ¿Están cerca del parque grabando? Sí, estamos en un parque pelota Ah, yo sé qué es lo que tiene que ver con eso Bueno... Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí, pero la película es muy interesante Habemos gente de Puerto Rico, habemos gente de la República Dominicana Y estamos en esa afirmación y también estoy haciendo una iniciativa Que es las mascarillas de mis personajes más favoritos de las personas ¿En serio? Y quisimos hacerlo, mi hermana y yo Pero cooperando con la Fundación Comunitaria de Puerto Rico Así que las personas que le interese, ya lo saben, están, por ejemplo Tenemos la mascarilla de este individuo, este director, como diría Viene, mira, mira, y esto va a seguir, Dios mío Tenemos a Israel Israel está ahí, ¿quién más tenemos? También tenemos a este tipo Este tipo es mi máster Viene, viene, viene Fuera contra el complemento El mío domingo Tengo la maceta ahí en alto Por cualquier cosa que pase Como siempre, con la maceta encendida Entonces tenemos este otro personaje Ustedes lo deben conocer Ay, sí, hay cartas Ay, sí, es sucio Ay, sí, es Johnny, es sucio Y entonces, pues Y quién más, no me digas que falta el que todo el mundo está esperando Ahí está el monstruo ¡Vaya! Para mí es un placer este entorno Entre los individuos ilimosóticos Que me caracteriza partiendo de unos y no Es lo que sabemos que dentro de esa playa de pensamientos y no Conociste unos parámetros concéntricos para poder dirimir ¡Ja, ja, ja, ja! Señores, cuando le estaba diciendo Que el hombre de la A a la Z se la sabe toda Creo que es una muestra bastante fidedigna De lo que este señor puede llegar a ser Hermano, tú y yo tuvimos la oportunidad de actuar en una obra de teatro ¿Qué otra cosita más en este campo estás haciendo? Bueno, primero que nada voy a cerrar este ciclo de las mascarillas Por favor, ok Exacto ¿Dónde pueden conseguir la pay de web? Estas mascarillas las pueden conseguir para también cooperar con la Fundación Comunitaria de Puerto Rico Llamando al 787-787 Los dos teléfonos son con 787-508 ¿No hay 939 aquí? Sí, yo sé 787-508-3300 508-3300 Y 679-2139 679-2139 O va a Ticket Center como si fuera a comprar un boleto TCPR T de Ticket, C de Center TCPR.com TCPR.com Y desde el lunes estarán en 5 econos En el econo de Comerío En el econo de Barranquitas El de Humacao El de Nahuabo Y el de Naranjito Y esto tiene Esto para una entidad Sí, definitivamente Parte de lo que se saque El recaudo Será para la Fundación Comunitaria de Puerto Rico Que es una fundación que también da apoyo a otras instituciones sin fines de lucro Para ayudar a las comunidades con la educación Con el agua potable La energía renovable Y con los envejecientes ¿Qué tanto necesitamos ahora nosotros en Puerto Rico? Porque tú sabes que después de estos últimos dos años o tres años Nos han dado hasta dentro del pelo aquí en la isla Necesitamos toda la ayuda necesaria ¿Qué otras actividades estás haciendo? Porque tengo entendido que tú te hiciste un libro, ¿no? Sí, terminé la novela Rescate en el Caribe Rescate en el Caribe En el Caribe Y esto narra la historia del capitán Tomás Busto Que es el único puertorriqueño capitán de los megacruceros en el mundo Y esta compañía que todos nos hemos montado para hacer los cruceros del Caribe Pues luego de María y del huracán María y del huracán José y de Irma Pues él se dio a la tarea junto con la petición que hiciera el Departamento de Estado de los Estados Unidos Y con la compañía de rescatar gente de Puerto Rico Hubo dos rescates de montones de gente de Puerto Rico que se montaron miles de personas En dos viajes y también en Santa Cruz, en San Tomás y en San Martín Narra esa historia que es fabulosa y súper interesante y triste a la misma vez Por supuesto Pero estamos ahora terminando la traducción al inglés Para entonces lanzar la publicación en español y en inglés Contra hermanito, tú te mereces muchas cosas buenas Es una persona súper talentosa y tú sabes que se te quiere de gratis Gracias Señores, Raúl Carbonell Gracias Continuamos con mucho más de Cuéntame Oye, panita Cuéntame, lo que tú quieres que yo sepa Cuéntame, con Johnny Lozada Cuéntame, y la hermosa Ámbar Cuéntame, si te lo cuenta él Si te lo cuenta él Si te lo cuenta él Cuéntame, lo que tú quieres que yo sepa Cuéntame, con Johnny Lozada Mi gente, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Cuéntame Sí, y ya está lista para montar un caso la jueza Vamos a ver qué es lo que le pasa ahora Jueza, voy a ti, cuéntame Saludos Johnny, Ámbar como siempre tan hermosa Te debo una comidita en el restaurante de tu predilección Eh, amigos, aquí con mi nueva sección Querida jueza Aquí para llevarles lo último ¿Qué es lo que la gente me pide? ¿Qué es lo que la gente me pregunta en las redes sociales? Y el tema de hoy es un tema que a todos nos incumbe Porque no sabemos en qué lugar va a llegar aquí a las costas de Miami Esta nueva prueba de COVID Estos chinos se resumen en dos palabras Son impero civiles ¿Cómo es posible que después de haber traído el virus chino Ahora se les ocurra traer la prueba rectal del COVID? Madre mía Y las preocupaciones de todos mis fans en las redes sociales Son muy maligas Y las quiero compartir con ustedes, caballero Dice así, anónima de la calle Querida jueza En estos días me tengo que ir a realizar la prueba de COVID Y por si acaso me toca la rectal ¿Cuáles son las medidas que debo tomar en cuenta? La primera que debes tomar en cuenta No comes comida mexicana porque el picante no ayuda Segundo, tampoco comes comida cubana Porque los frijoles te ponen un poco potente Esa es la primera Segundo consejo Recuerda hacerte una limpiecita Y estar lo más livianita posible Porque no queremos accidentes fatales Y la tercera y última No te pongas ropa íntima Que tenga hoyitos Que esté desgastado Que tenga alguna chilena de goma Porque eso podría hablar muy mal de ti Espero que esto te ayude Próximo anónimo Se llama el anónimo generoso Y me dice ¿Cuántas pruebas de COVID necesitaría en un solo día Para tener varias opiniones? Porque a mí me gusta ser una persona muy segura Bueno, yo entiendo que común es suficiente Pero si insistes Allá tú Ve tú a saber Y el tercer anónimo Se hace llamar el anónimo La mano amiga La mano amiga me está preguntando Oiga Jueza ¿Dónde están dando las clases de Anal Vaccine Coach? ¿Pero qué es esto chicos? Si hoy día todo el mundo quiere hacer coaching de todos No es mala idea yo darle coaching a mis amigas De este nuevo tipo de prueba de COVID-19 No voy a pensar Te averigo y te dejo saber hacer Seguimos allá en los estudios Querida jueza Escríbeme Mira, yo creo que esa nueva prueba Es para que la gente Mucha gente Lo piense dos veces Antes de irse por ahí De viaje Salir de la casa a janguear Y a vacilar ¿Qué? Bueno muchachos Mira, aquí me están preguntando Que si los Q-tips Son de distintos tamaños Oye gente Dejen ese vacilón Porque básicamente La gente tiene que tomar las cosas en serio Imagínate que de momento Le den ahora Con poner una orden De que esas son las pruebas Que se va a tener que hacer Todo el mundo en Puerto Rico Calladito Nos vemos más bonitos ¿Ok? Mejor vamos a otra cosa Mira Vamos ahora a la receta de la semana ¿Y quién es que nos las trae? El mejor chef El chef de la casa El chef McQueen Adelante maestro Saludos Johnny y Amber Les cuento Que hoy tenemos una receta Bien fácil de hacer Pero nos vamos a trasladar A India Y vamos a estar haciendo Unas papas masala Ustedes se preguntarán ¿Qué significa masala? Pues masala Lo que significa es Una combinación de especies ¿Verdad? Y básicamente Estas especies Siempre está Lo que es el curry Lo que es el comino Lo que es el coriander Paprika Mimentón ¿Verdad? Son diferentes tipos De ingredientes Que en la cultura hindúa Utilizan para hacer esas recetas Eso que cuando ustedes pidan Algo que diga masala Es una mezcla de especies Que normalmente Lleva curry Lleva turmeric Lleva coriander Lleva diferentes tipos De sabores Y lo van a estar mezclando Con la receta Una de las recetas Una de las cosas que lleva también Es el jengibre ¿Verdad? El jengibre Para nosotros pelar el jengibre No necesitamos un pelador Mira Le cogemos una cuchara Y como esa cascara sale Facilita Lo que hacemos Es que la guayamos así Y básicamente Ya tenemos Esta Receta Lista ¿Verdad? Tenemos Una cucharada De cada uno ¿Verdad? Todos los ingredientes Que tú quieras Además de eso Ellos también utilizan Mucho lo que es el cilantro Lo que es el ajo Así que para eso Usamos el chimix Que lo tenemos ya Disponible En la página De Shermacweenie Punto com Y puedes hacerte Del tuyo Mira Nosotros cogemos El jengibre Y lo picamos Pequeñito 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 Y eso lo vamos a estar usando Para esta receta ¿Ok? Vamos a sacar esto a un lado Y tenemos la papa Cuando nosotros estamos Cocinando con papa Nosotros lo que queremos Es que se cocine Lo más rápido posible Mientras más rápido Más pequeño Tenemos que picar Eso que lo que hacemos es Para hacer esta receta Yo lo pico Mitad Mitad y mitad Y de ahí Mira Empezamos a cortarlo En trocitos Y para esta receta Este corte Es perfecto ¿Ok? Y lo que hacemos es Que la vamos a llevar Al agua hirviendo Y allí La vamos a cocinar No que se cocine completa Pero sí que esté Bastante tierna ¿Verdad? Para nosotros preparar Esta receta Mientras tanto Vamos a tener ¿Verdad? Las papas ya están hirviendo Vamos a coger Un sartén A la puerta de al lado Lo vamos a prender Y vamos a echarle Un toquecito De aceite de oliva Y vamos a echar El comino primero Y vamos a esperar Que eso Empiece a soltar Su sabor Ok Una vez lo ve Que está Burbujeando Bien levemente Ahí empezamos Empezamos a echarle Lo que son los condimentos Una cucharadita De cada uno Echamos Media cucharadita A lo que es el chino Están espectaculares Mientras tanto Acá ya tenemos Nuestras papas Para saber que está lista Cogemos un tenedor ¿Ves? Que pasa firme Pero no está completamente Cocido Acá Porque le parte el centro Que se termina de cocinar Eso lo vamos a cocinar Acá Así que lo que vamos a hacer Es que con una Cucharadita ¿Verdad? Colador Hasta acá Y las vamos echando En nuestra mezcla Una vez tenemos Esa receta ahí La sacamos del fuego Cuando la sacamos del fuego Vamos a coger Una cebolla De esta Cebollita Mira Te la vamos a Echar por la parte de arriba Le vamos a echar Un toquecito Del jengibre Y terminamos de mezclar Buscamos un platito Mira Vamos a echar todo eso En el centro Pongo un toquecito De chimi En la parte de arriba Y espero que les haya gustado Esta receta La disfruten Junto a su familia Y mira Estos son unas papas Masala Así que Seguimos aquí En Cuéntame Chef muchas gracias Señores Y si ustedes están pensando Darse una escapadita Este fin de semana Ya sea Los que viven aquí En la isla O si vienen de visita Les recomiendo Que entren Y busquen información Y las ofertas Que están En las páginas Del hotel San Juan De Isla Verde Miren Ellos están listos Para recibirlo Siguiendo todas las reglas De precaución Y establecidas Para su seguridad Y la de ellos En contra del COVID-19 Así que Si quieres pasarla Bien tranquilito Seguro Ya saben donde es La gente del hotel San Juan Te está esperando Señores Nosotros vamos Una pausa Pero ya mismito Llega Ámbar Con el panel De las todólagas Que vienen a analizar Ay El aumento de la luz El de los peajes En la isla Ay Yo no sé Que es lo que va a pasar Aquí Pero ahora Los dejo Con un importante mensaje Que nos tiene Nuestro querido Cotán Cotán Voy a ti Que la que hay corillo Yo soy Cotán Oye a mí Me encuentro En Aces Community Center Y me acompaña Kelvin de Aces Kelvin que está pasando Como está Muy bien Y como ha recibido Este año 2021 Pues mira Lo he recibido Con manos abiertas Obviamente con mucho frío Porque el frío está Perú Pero estamos bien Gracias a Dios Tú sabes que el clima Aquí en la Florida Es bipolar Y así también Hay mucha gente Que ha dejado este año Kelvin vamos a lo que vinimos Háblame cómo han sido Los cambios Qué cambios hay ahora En este comienzo De este año Tanto lo que son Los seguros médicos En tu caso El Obama Que hay Y también Que veo que estás Trabajando los tazos Así que explícale un poco A la gente Cuáles han sido los cambios Con el seguro El Obama Que hay Pueden tener Un periodo especial abierto Que pueden empezar Ya el próximo mes El primero del próximo mes Tienen que venir Antes que se acabe este mes Para empezar ya el próximo mes Un plan médico A través de los Obama O sea que si las personas Dejó como decimos nosotros En el buen español Las cosas para lo último Están a tiempo En el mes de enero Correcto Nosotros aquí Nosotros nos encargamos De evaluar la situación Si califica Para lo que es El periodo especial Si califica Automáticamente Lo ponemos en un plan médico Empezando el primero El próximo mes Así que mira No esperes más Y llama a los números Que aparecen en pantalla No te quedes inseguro Porque en este país Y en este estado Tú no puedes estar Mira descubierto Algo bien importante Kelvin Que quiero dar hincapié Es a los taxes Sabes que hemos pasado Un tiempo difícil Con la pandemia El año pasado Aún este año La pandemia continúa Con nosotros Y han sido muchos Los desempleados ¿Cómo va a ser el proceso De llenar los taxes En este año? Pues mira Ahora mismo Hacemos taxes En las tres oficinas En Coiguisime En Orlando Y en Poinciana Gracias por hacerme Esa pregunta Ahora mismo La semana pasada Tuvimos un training Ahora mismo Esas personas Que están encargadas De recibir una W2 O un 1099 Pero cogieron desempleo Este año Puede ser que reciban Una 1099G Que es la del desempleo Así que No pueden hacer taxes Hasta recibir esa 1099G Una vez la reciban Hay otros cambios por ahí Pero Una vez la reciban Pasan por aquí Y nosotros tenemos Las personas Adecuadas Con conocimiento Correcto Para poderlos ayudar Y cuando me mencionan Lo que es Ese nuevo formulario Eso es Lo ha puesto nuevo Lo ha implementado nuevo El gobierno No Ese formulario Siempre ha existido Lo reciben solamente Las personas Que cogen desempleo Y obviamente Todo Mucha gente En este año pasado Pues recibió desempleo Y van a recibir ese formulario Posiblemente nuevo Para algunos Pero Ya existente Y es bueno Hacer hincapié Porque por eso te dije Si es nuevo Porque tal vez Hay muchas personas Que nos están viendo Que no conocen Exacto Y gente Usted no puede estar perdido Usted quiere un seguro médico Usted quiere llenar Esos tases Puede llamar a los números Que aparecen en pantalla Con los duros de Kissimmee Mira Access Community Center Kelvin ¿De dónde están ubicados? Que la gente le pueda hacer ¿Verdad fácil llegar a ustedes Los números de teléfono Las redes sociales Para que busquen a los duros Así mismo Pues mira Bien fácil Estamos en la 1372 East Vine Street En Kissimmee En la 4540 44 Road En Orlando Y en la 4543 Pleasant Hill Road En Poinciana Nos encuentras en Facebook Nos encuentras en Instagram A través de Access Community Center Y el número bien fácil 407-931-4825 Oye Llama a los números Que aparece en la pantalla Y cuando llegas aquí Le dices Que Cotán te envió Que nos vistes en cuenta Y que pregunte por mí A eso iba Y que pregunte por Kelvin Que la cuenta ella Que la cuenta ella Señores Y llegamos a este segmento Que me encanta Y más hoy Que tengo un panel De todólogas Mujeres empoderadas Yo les dije Que cuenta bienvenida En el 2021 Con Mujeres de Poder Y le quiero dar las gracias A ustedes Por sus lindos comentarios Y por supuesto Por sus sugerencias Recuerden Que nos pueden seguir escribiendo Y seguir en nuestras redes sociales Y además Si todavía no te has suscrito A nuestro canal de YouTube Lo puedes hacer Cuéntame Guión Bajo TV Y ahora Vamos a lo que vinimos Hoy me acompañan Como les dije Tres mujeres de poder Tres periodistas extraordinarias Y aquí en el estudio Conmigo Por primera vez Tengo a Cosette Donald Brown Bienvenida Cosette Gracias Ámbar Feliz de estar aquí contigo Y sobre todo Con dos colegas A las cuales siempre He admirado Que es Nadecha y Denise Y yo encantada Que estén ustedes aquí Porque este panel Va a ser bien prometedor Y por supuesto Mira por segunda vez Una mujer encantadora Divina Nadecha Karina González Bienvenida Gracias Ámbar Gracias Un gusto estar contigo Compartir con las compañeras Y por supuesto También con tu audiencia Que bella estás Bienvenida Y vía Skype Tenemos A una mujer también Divina Encantadora Que he tenido la oportunidad Ya de compartir con ella Denise Pérez ¿Cómo estás? Muy bien Gracias Ámbar Buenas noches Gracias Por invitarme Y un saludo Bien especial A esas dos compañeras Que hace mucho tiempo Que no veo Pero que les tengo Un gran respeto Ya estuve escuchando De ellas Algunas anécdotas Y de verdad Que ustedes Esto va a estar Caliente y divino Como me gusta a mí Bueno Y hoy tenemos Un tema Vamos a lo que vinimos Hoy tenemos un tema Que está Dando de qué hablar Por ahí Se perfila Un aumento En el costo Del uso De la energía eléctrica Y si fuera poco Están diciendo Que también Van a subir Los peajes En medio De un proceso De pandemia Aún Donde cada día Se está complicando Más Chicas ¿Qué ustedes creen? Comienzo contigo Cosette Pues mira Ámbar Yo pienso Que la ciudadanía No le importaría Los aumentos En las tarifas De los servicios Básicos Si los servicios Que recibiéramos Fueran los mejores Del mundo En eso yo creo Que estamos De acuerdo Pero la verdad Es que los servicios Que nosotros recibimos Agua, luz, peaje Las carreteras Están en pésimas condiciones Y en el momento histórico En el que estamos viviendo Donde todavía Hay muchas personas ¿Verdad? Que han visto reducido Significativamente Su salario Debido a la pandemia Pues es fuerte Es fuerte Es fuerte Es bastante fuerte Alegadamente Están diciendo Que es para Mejorar la infraestructura Pero no sabemos ¿Y tú una fecha? No, es que en el caso De la Autoridad de Energía Eléctrica Estamos sujetos A que todos los meses O cada tres meses Por el ajuste de combustible Estén revisando esa tarifa A esto también se le suma Ahora que tenemos que pagar Por la deuda Va a haber una reestructuración De la deuda Entonces estamos pagando El doble o el triple Por un servicio Y a cada uno de nosotros Al menos una vez a la semana Se nos va el servicio De energía eléctrica Así que ese es un gran problema Y sobre todo Afecta al bolsillo De la clase trabajadora Todos nosotros pagamos Contribuciones el 15 de abril Entonces tenemos Encima de eso Pagar por los servicios Como los peajes El agua La clase trabajadora No cualifica para el plan vital No tiene subsidios No tiene la tarjeta Del plan Del PAN Por muchas situaciones Tienen sus hijos En colegios privados Entonces ya Realmente no da basto Porque como señaló Cosette Los ingresos se han visto Mermados en muchos hogares A causa de esta pandemia Es así Totalmente de acuerdo Con ustedes Y tú Denise ¿Tú crees que Ante la situación Que estamos pasando Del COVID Debieran congelar Esos aumentos Como cuando llega un huracán Que hay mal tiempo Una tormenta Que lo que hacen Es que congelan Los aumentos ¿Qué tú opinas? Mira, yo creo que eso sería Una buena idea Ámbar Creo Estamos viviendo En este momento Las consecuencias De muchas situaciones Del pasado Y en el caso De energía eléctrica En particular Estamos viviendo El resultado De una ley Una ley Que se aprobó El pasado cuatrienio Y que hace Quita Del gobernador Y de la autoridad De energía eléctrica La facultad De establecer El precio Del combustible Por lo tanto De la luz Lo pone En el negociado De energía Así que Ese ajuste Del que habla Nadella Es un ajuste Que es trimestral Cada tres meses Tú vas a saber Si te va a aumentar La luz ese mes O si te va a bajar Un poquito ese mes ¿Qué pasa? Que estamos Precisamente En la circunstancia En la que tú Nos hablas En una circunstancia En que hay COVID Y también Hay una gran duda Está fuera De las manos Del gobernador Pero el gobernador También prometió Que no iba a haber Aumentos En la luz Y está fuera De las manos Del gobernador Pero está en manos Del negociador De energía Que aprobó esto Un 31 de diciembre Y lo vino a anunciar 10 días después Cuando ya estaba vigente Así que esos procesos Del negociado Son Al momento Son cuestionables No son transparentes Y lo menos Que yo puedo Pedir Cuando me Aumenta la luz El número uno Que no se me vaya Y segundo Que me lo expliquen bien Y nada De esas cosas Ha pasado Totalmente de acuerdo De verdad Que no estamos En momentos De que nos estén Aumentando Nada Y muchas Muchas situaciones Que están pasando En Puerto Rico Mucha gente Que ha perdido Sus empleos Que llevan Casi un año Sin trabajar Apenas No les da No les alcanza El dinero Pero nada Ahí por ahí Hablan mucho De reinventarse Y a veces La gente No sabe Ni siquiera Ni lo que Significa reinventarse Yo les quiero Preguntar a ustedes Este concepto De reinventarse Ustedes creen Que pueda funcionar Ustedes creen Que la gente Puede reinventarse En este momento De COVID Que tenemos Limitación de horario Y todo eso Cose Que tú piensas De hecho Yo pienso Que no solamente En esta situación Del COVID Desde hace mucho tiempo Puerto Rico Viene enfrentando Una crisis económica Que ha provocado Que muchos Nos tengamos Que reinventar Y yo creo Que existen Muchas maneras De reinventarse La tecnología Nos ayuda Muchísimo En eso Hay muchas cosas Que permiten Que facilitan Que uno se reinventa Ahora Y yo creo Que es tiempo Ya que empecemos También en las escuelas A educar A los estudiantes A verse Como sus propios Jefes Y no como empleados En Puerto Rico Hay una gran cantidad De personas Que rinden servicios Por cuenta propia Y que son Básicamente Y pequeñas Y medianas empresas Que son básicamente Las que están moviendo La economía Hoy día Eso es así Así que yo Yo pienso Que si es momento De reinventarse No hay excusa Y tú Una bella ¿Qué piensas? Bueno yo creo Que desde el huracán María Desde el 2017 Que muchas personas Se vieron afectadas Que perdieron su empleo Muchos que tuvieron Que salir de la isla Reinventarse Es la palabra clave Yo creo que Desde hace Tres años O cuatro años Y a lo que menciona Cosette Ya muchas instituciones Universitarias Están cambiando Sus currículos A uno de emprendimiento Ahora los programas Académicos Lo que busca Es precisamente Que el estudiante Y el futuro profesional Sea autosuficiente Y no dependa De un patrón O sea que no esté sujeto A las decisiones De una empresa Y sino que pueda tomar Las riendas De su presente Y de su futuro Así que eso lo estamos viendo Y va a continuar O sea Todas nosotras Nos hemos reinventado En mayor o menor medida Y va a ser parte ¿Verdad? De nuestros planes A mediados Y largo plazo Y no debemos tener Escusa en la realidad Porque como dice Cosette Desde las casas Podemos trabajar Podemos trabajar A través del internet Online Podemos vender cosas Podemos hacer muchas cosas La verdad que Que las personas Tenemos el talento Para hacerlo Denise ¿Qué tú nos cuentas? Todos nos hemos reinventado En esta pandemia Yo creo que El más el que menos Como dicen las compañeras Se ha reinventado En esta situación Yo creo que es parte Del aprendizaje Que hemos obtenido De esta pandemia Que por lo menos Algo le hemos sacado ¿No? Yo la invitación Que hago No solamente La hago Personalmente A la gente A que reinvente Maneras Pero hablando De lo que estábamos Hablando del gobierno También le hago Una invitación Al gobierno A que se reinvente Ahí estamos En pandemia Estamos en un momento En que ellos Están alegando Que vienen muchos 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 millones De dólares Para trabajar Con esta situación Pues vamos a poner Ese dinero Donde va Y no a sacárselo A la gente Del bolsillo Yo creo que todos Todos Esto es una cuestión Ya a todos los niveles Que debemos pensar En reinventarnos Totalmente O sea que el mensaje Todas estamos de acuerdo Que aunque estamos En tiempos de COVID Estamos en tiempos De limitación De poder salir Que tenemos que reinventarnos No nos podemos quedar En las casas Pensando en que Va a parecer un milagro Ni tampoco En pensar en que Queremos vivir Del gobierno Así que tenemos Que reinventarse Y el mensaje es Que todos Nos reinventemos Y aquí en Cuéntame Los invitamos Así que gracias A mis queridas Todólogas Un aplauso Para ustedes Gracias por tener Estas mujeres Tan poderosas Y ahora los dejo Con Johnny Que tiene un mensaje Para todos nosotros Aquí Encuéntame Mi gente Me encuentro En el Fairmont El San Juan Hotel Ustedes saben Que aquí en Puerto Rico Han cambiado muchas cosas Pues me han cambiado Hasta el nombre del hotel Pero no importa Porque las cosas Se están poniendo Maravillosas aquí Y señores Me encuentro en Well&Been Spa and Wellness ¿Qué es esto? Miren Para eso tengo A Daniel Que es el líder De los masajistas En este lugar Panita ¿Cómo están las cosas? Excelente Bienvenido a Well&Been Un gusto tenerte Con nosotros Muchas gracias Pani Cuéntame ¿Cuáles son los servicios Que la gente Puede llegar a tener Cuando lleguen aquí A Well&Been En Well&Been Ofrecemos Terapias de masaje Ofrecemos faciales Entre ellas Tenemos Tratamientos nuevos De nuestro menú Pero como cuáles Dime cuáles Tenemos un tratamiento Estrella Traemos las piedras Del Himalaya El Headstone Massage Con piedras del Himalaya Los beneficios De las piedras Son innumerables Ok Pero Daniel Esos son los masajes Que te ponen las piedras Así encima calientita Correcto ¿Y qué beneficios Trae eso? Tiene muchísimos beneficios Entre ellos Balancea El nivel de iones En el cuerpo Ok Lo cual trae sumamente La relajación También es un tratamiento Que es detox Excelente para un detox Relajante Terapéutico Excelente para los músculos Fíjate Me gustaría Porque tengo entendido Que tú lo pones En la espalda ¿Verdad? Y eso de ahí Salen a todos los músculos Y por eso es que Están buenos Correcto Con las piedras Hacemos el masaje Ok ¿Qué otro producto tiene? Bueno Tenemos los masajes Uno de los masajes Que más vendemos Es el Well and Bean Signature Journey Massage Que es un masaje Bien parecido A un masaje sueco La presión media suave Sumamente relajante Los productos Que utilizamos Son amazing Todos los productos Que utilizamos Son completamente naturales Orgánicos Utilizamos la línea Naturopática El tratamiento Incluye un tratamiento De cuero cabelludo Tenemos otro tratamiento Fabuloso El Alpine Arnica Deep Tissue Massage ¿Cómo es eso? Deep Tissue El Deep Tissue Suena como que Hay que meterlo para adentro Y eso va a doler Para nada Ok Excelente Excelente pregunta El Alpine Arnica Deep Tissue Massage Es un masaje de tejido profundo Pero Lo que nos hace Sobresalir sobre otros lugares Las técnicas que incorporamos En nuestro tratamiento Utilizamos técnicas rusas Myofascial Release Trigger Point Release Y las técnicas Del tejido profundo Lo cual lo hace Sumamente terapéutico Y relajante En el punto En que me dijiste Que duele Nosotros utilizamos El Alpine Arnica Oil Y el Alpine Arnica Gel El cual es fortificado Con ginecio Un antiinflamatorio Y un Y antidolor natural El cual Lo va a permitir Que al día siguiente No sienta ese dolor Tan fuerte De la presión Que le hicieron Y esto está hecho Con todas las medidas De sanitarias existentes ¿Cierto? Con todas las medidas sanitarias Y siguiendo todos los protocolos Para seguridad Todos los cuartos Son completamente esterilizados Después de cada servicio Y tenemos todos los protocolos Daniel Muchas gracias Por decirnos exactamente Todos los productos Y servicios Que tiene Well and Bean Aquí en el Fairmont En el Hotel San Juan Gracias un millón Señores Ya lo saben Si quieren pasarla bien Arranquen para acá Para que les den Uno de esos masajitos Que te dejan nuevo Vamos al estudio Mi gente Continuamos aquí En las instalaciones De lo que es el Fairmont El San Juan Hotel Y la persona Que voy a entrevistar Ahora Es una persona Que todo el mundo Aquí en Puerto Rico Lo adora No solamente Porque es el hijo De uno de los cantantes De salsa más espectaculares Que ha tenido en nuestra isla Y en el Gran Combo Pero si no Porque desde chiquito Lo hemos visto En televisión Él se llama Aniel Rosa Hermano ¿Qué está pasando Johnny? Oye te quiero con la vida Bien contento Y para mí un honor Un placer Que me estés entrevistando hoy Mira el placer es mío Tú has sido una de las personas Más carismáticas Que yo he visto En los últimos tiempos ¿Por qué? Porque miren Les explico una cosa Esto es como un doncito ¿Me entiendes? Un doncito Pero que tiene El flow millennial Pero que de millennial No tiene tres divinos ¿Me entiendes? Entonces es como que Tú no sabes por dónde atacarlo Él de momento Inclusive Cuando estábamos aquí Haciendo eso Los muchachos De los camarógrafos Decían Cuando empiezas a hacer Esas preguntas así raras Hay que ver Porque por algún lado Vienen La gente a ti te adora La gente Te adora por como tú eres Por tu manera de ser ¿Por qué eras así? ¿Te diviertes? Pues mira Johnny La gente como tal ¿Verdad? Que se identifican con uno Es por lo orgánico Que uno es Y cuando tú no compras las cosas Y no intentas De ser una persona Que no eres Pues la gente Lo compra Entonces yo creo Que mi manera O cosas De ser divertida Dejarlo Que yo no Que yo no lo hago Porque quiero llamar la atención Si no porque Eso es de fábrica Pues la gente Pues me ha cogido un cariño Espectacular En Puerto Rico Mira acá Pero el hecho De que tú hayas empezado Desde jovencito ¿Tú crees que es lo que te ha ayudado A tener ese carácter Como lo tienes? Esa simpatía Esa espontaneidad Tan grande que tienes Definitivamente Este No 100% O 1000% Le tengo que dar las gracias Y que descanse en paz A Paquito Cordero Por esa oportunidad Que me dio mi familia El primer programa De negros en Puerto Rico Comedia situacional Y ahí fue que creció Willy Y de ahí pa'lante Pues el resto de historia Te hago una pregunta Tú Tu papá es cantante de salsa Pero tú has incursionado En el urbano En la salsa Tengo entendido Que tienes un proyecto Maravilloso ahora Para la salsa ¿Verdad que sí? Tengo un proyecto Sin protocolo Que ha tenido más protocolos Que nada Pero Si se llama Pero Ya el disco está hecho Ya el disco está hecho Es una salsa Bien refrescante Y no te voy a decir Porque todo el mundo Viene No que esto es un proyecto Que esto está a otro nivel Que la gente escuche Y juzgue Y diga Pero ya pronto Espero que en el 2021 Salga Porque si no Pues no hago nada con eso Pero vega Que tú vas a estar cantando Entonces salsa Con el flow de reggaetonero Yo quiero hacer Un artista urbano En la salsa Eso me parece bueno Dios Pero quien dice que no Si Marc Anthony En un momento dado Empezó con la salsa Metiéndole guitarra eléctrica ¿Te acuerdas? En esa época Todo el mundo se volvió loco Como que Que malo es esto Que eso no va Y mira Y mira donde está hoy en día Ve acá Tú te pintas las uñas Sí ¿Por qué no? Es que me gusta A mí me gusta estar combinado Mis uñitas Tenerlas bien Pero es que yo me las comía Mucho también Ah te comías las uñas Yo Pero eso es una muy buena manera De evitar ese problema Exactamente Entonces me encontré Con Glory De Mood Arc Que ella me dijo un día Mira bendito Daniel Tú tienes esos dedos bien malos Te voy a hacer un reto Me dijo Te voy a hacer las uñas Y vamos a empezar a trabajar con eso Porque eso Deja mucho que decir Tú estás bello de arriba Hoy Tienes esas uñas malísimas Y ahí fue Oye Y me las retoqué Yo me las hacía Hace mucho tiempo atrás Pero Dígame Ponía las uñas largas Y todo eso A la época de Dennis Rodman Antonio Rosario Lenny Kravitz Siempre ha sido bien extravagante Sí Siempre Siempre me gusta lo exótico Y soy así Me gusta Perfecto hermanito Adiós ¿Cuál es el problema? Ahora Una pregunta que te lo voy a hacer Porque uno de mis productores Me la hizo Que por qué usas ropa de niño Bueno Bueno Yo uso ropa de niño Yo uso ropa de mujer ¿Cuándo? Sí Ahora mismo pues No tengo nada de mujer Pero Bueno sí Las Tiffany Las personas no me agalo Son pulseras ¿Cuál es el problema? Aparte es que para el gusto Los colores No pasa nada No Yo me pongo lo que me queda bien Perfecto Y yo creo en eso Yo tengo una ventaja Porque a veces consigo ropa de nene Que los grandes no se pueden poner Que no lo pueden poner Las nene Entonces por eso es que yo siempre ando exótico Hermanito Para mí es un placer Tener la oportunidad de entrevistarte Sigue dándole cariño a la gente Sigue creciendo en este negocio Y ya tú sabes Panita El cariño y la naturalidad Que tú le pones Es lo que te ha llevado Donde estás Sigue para adelante Se te quiere de gratis Para mí es un placer Te quiero por la vidita Ya tú sabes Cuéntame Desde Puerto Rico La Isla del Encanto No hay para nadie Señores Seguimos con ustedes Volvemos al estudio Llévatelo Ay Jory Qué triste cuando se acaba Llegó el momento de despedirnos Y por supuesto de agradecer A esos amigos que hacen posible Que semana tras semana Nos colemos en sus hogares Gracias a mis amigos De Nativa Boutique Por mi vestuario Siempre me visten Y me venden las cosas Más chulitas Que todo el mundo le gusta Y por supuesto A mi querido hermano Y estilista Fernando Baez Por mi arreglo personal ¿Y tú Johnny? Ay yo me arreglo solito Pero no importa Yo sí tengo que darle Las gracias a mis amigos De Leonardo Fifth Avenue Aquí en Puerto Rico Y en la Florida Vistiéndome siempre Como debe ser Es más Miren Vayan a donde ellos Y díganle que Johnny Los envió de Cuéntame Para que sí Para que los pongan Tú sabes Mira como este modelito De revista Guapo ¿Qué les parece? Y también quiero darle Las gracias a nuestros amigos Del Hotel San Juan Por sus atenciones Y por tratarnos Como reyes Manteniéndonos seguros Y por supuesto No puedo dejar atrás A nuestra gente De Six Car Rentals Que se encargan De mi transportación Mientras me encuentro En la isla Gracias Tú siempre es guapo Johnny Ay gracias Pero mira Antes de decir Hasta la próxima semana Aquellos amigos Que estén buscando trabajo Que estén desempleados O que necesiten Un segundo empleo Pendientes Porque la gente linda De MSSS Por ahí Mónica Tiene un importante mensaje Así es que Vamos a escucharlos Buenas noches a todos Quiero aprovechar La oportunidad Para darles las gracias Nuestra feria de empleo Fue todo un éxito Esta semana Así que la vamos a repetir El próximo 2 de febrero De 8 a 5 En nuestras facilidades En Atorrey Puerto Rico Para más información Puede llamar A 758-7700 La vamos a combinar Con una virtual Donde estaremos Entrevistando Para operadores De producción Asistentes administrativas Y sobre todo Vendedores Llama al 758-7700 Para más información O visita nuestras páginas Gracias Buenas noches Buenas noches Y gracias a ti Señores Ahora sí Nos vemos la próxima semana Aquí en Cuéntame 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 Sigue la cuenta Ella Por las 9 Por la mega Se pega Se pega Cuéntame Lo que tú quieres Que yo sepa Cuéntame Con Johnny Lo Nos vemos started Cuéntame Cuéntame